Hola, mi nombre es Ulises Fraile Martínez con el Departamento de Salud del Condado Benton. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy les compartiré un informe importante sobre la vacuna contra el COVID-19 de la marca Johnson & Johnson y más detalles en nuestro condado. En esta semana del 19 de abril, el Condado Benton, que incluye las comunidades de Corvallis, Philomath, Monroe y Aussie, sigue en el nivel de riesgo alto. La Autoridad de la Salud de Oregon nos ha confirmado que nuestro condado seguirá en el nivel de riesgo alto en el siguiente ciclo del 23 de abril al 6 de mayo. El martes 13 de abril, el Condado Benton suspendió todo uso de la vacuna Johnson & Johnson de acuerdo con las recomendaciones de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos y la Autoridad de la Salud. Eso fue a causa de un efecto secundario poco común que se ha reportado. Nuestro Centro de Salud también ha suspendido todo uso de la vacuna Johnson & Johnson y usará Moderna en sus futuros eventos de vacunas. Entendemos que estas nuevas noticias pueden causar incertidumbre y preocupación si es que ha recibido la vacuna. Todas las vacunas contra el COVID-19 que están aprobadas son seguras y efectivas para proteger contra el COVID-19. Solo que decidieron sacar la vacuna Johnson & Johnson del mercado por precaución mientras hacen un poco más de investigación. Seguimos ofreciendo vacunas de Pfizer y Moderna que siguen mostrando alta efectividad contra la enfermedad del COVID-19. Los eventos de vacunas siguen ofreciéndose cada semana en el estadio Reacer de fútbol americano donde juegan los Beavers en Corvallis. La semana pasada pudimos vacunar a más de 5,700 personas. Y a partir de hoy, lunes 19 de abril, todas las personas de 16 años y mayor que viven en Oregon califican para la vacuna contra el COVID-19. Le recordamos que las personas de 16 años y mayor solo pueden recibir la vacuna Pfizer. Considere esto cuando esté buscando una cita para los jóvenes de 16 y 17 años. Todos los mayores de 18 años califican para Moderna y Pfizer. Pueden visitar nuestra página web que aparece en su pantalla para que usted mismo programe su cita. O puede llamar a nuestros amigos en Casa Latinos Unidos al 541-423-7840. A medida que nos vacunamos cada vez más, la luz al final del túnel se está haciendo más y más clara. Pero todavía no hemos salido. Una vez más, estamos viendo que los casos y las hospitalizaciones por causa del COVID-19 están subiendo en todo el estado. No baje la guardia. Vacúnese lo más pronto posible, ya que todos los de 16 años y mayor califican. Siga usando cubrebocas cuando ande en público y sigamos cuidándonos unos a los otros. Nos vemos para la próxima.